En el camino de la vida aprendí que llegar alto no es crecer que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer En el camino aprendí que estar solo no es soledad que cobardía no es paz, ni ser feliz o reír y que peor que mentir, es silenciar la verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video